¿Lo tenemos a Juan Manuel Tapiola, el CEO de Espacios, en línea? Hola. Sí, hola Juan Manuel, soy Macu Mazuka, buenas tardes. ¿Qué tal, Macu, todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno. Bueno, me alegro. Contento de hablar con ustedes, con vos en este caso, de gente de trabajo, ¿no? A ver, contame un poquito de vos. Bueno. ¿Sos el CEO de Espacios? Espero que sos arquitecto, ingeniero. ¿Por dónde fuiste? Vos sabés que yo no fui ni por la arquitectura ni la ingeniería, pero quédese tranquilo que en la empresa tenemos 40 arquitectos, más o menos. ¿Sos empresario, entonces? Exactamente, exactamente. Los que saben son otros. Yo nada más coordino, digamos. ¿De dónde venís? O sea, ¿de qué palo sos? ¿De qué otros negocios hiciste antes? Todo tipo de negocios, desde temas gastronómicos, incluso hasta el mundo del Bitcoin, toque. Ah, mirá vos. Sí, sí. Tuve una minería muy grande de Bitcoin hace varios años. A ver, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo una minería? Bueno, vos sabés que el Bitcoin, ahora no, pero bueno, sí, ahora sí, pero antes se minaban unas monedas de Bitcoin. Yo tenía una minería muy grande en Constituyente. De hecho, fui el primero en el mundo que publicó un departamento en Bitcoins. ¿Para qué es Constituyente? ¿Dónde es eso? No, en el Partido San Martín. Ah, ok. En el Partido San Martín. A ver, explícanos eso. Yo no estoy casi nada al tanto de lo que estás explicando. Bueno, año 2012, publicó un departamento, un dos ambientes en caseros en Bitcoins. 100 Bitcoins, me acuerdo. 100 Bitcoins que hoy serían, para que te hagas una idea, Macu, 7 millones de dólares, un dos ambientes. No, para, para, o sea, para, 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 para que me dé una idea. Vos publicaste la venta de un dos ambientes en vez de decir, sale 50 mil dólares, suponete, y lo pusiste en Bitcoins. En Bitcoins. 100 Bitcoins, que en ese momento estaba a 600 dólares, así que eran 60 mil dólares en los ambientes. Y después, bueno, salí en la radio, salí en varios medios internacionales, porque fue el primer departamento en el mundo publicado en Bitcoins. Es fantástico. ¿Y lo vendiste? Lo vendí, pero morí de risa no en Bitcoins. Ah, ok. Lo vendí normal, normal. Se promocionó mucho, pero no. ¿Cuánta gente te parece en la Argentina que hay que ahorran en Bitcoins? Mirá, muchísimo, pero muchísimo más de lo que vos y yo podemos llegar a creer. Nosotros, por ejemplo, aceptamos criptomonedas para el pago de departamentos, parcial o total, o como tengan ganas. Y a nosotros nos pagan un montón, en cuotas y todo, con Bitcoins. ¿Cuánto vale un Bitcoins ahora? Hoy está a 70 mil dólares, casi 68. Claro, qué increíble, ¿eh? Y ahora con el tema de la elección de Donald Trump, están, digamos, en teoría, si gana Donald Trump, sube el Bitcoin y si pierde, baja. Ah, a ver, está muy asociado a Trump, entonces, ¿sí? Sí, porque Trump se declaró muy pro-Bitcoin y va a tomar muchas medidas muy agresivas a favor de Bitcoin. Entonces, nada, obviamente todo el mundo criptomonedístico está esperando que gane Trump. Pero mirá qué interesante, o sea que a vos hoy, con la constructora, si te quieren comprar un departamento en Bitcoins, está totalmente aceptado por parte de ustedes. Ningún problema, ningún problema, me acuerdo perfecto, uno que salimos en un periódico, que nos compró la chica, fue ahorrando los Bitcoins, haciendo trabajo freelance, desde que el Bitcoin no valía nada, y nos dio un Bitcoin y pico, y se compró un tres ambiente. No, ¿cuánto sería un Bitcoin y pico? ¿Cuánto les calcula 100 mil dólares? Y hoy ponele que sean 90 mil, 100 mil dólares, pero probablemente la chica le habrá costado 2 mil dólares esos Bitcoins. Claro, claro, no, no, tremendo, tremendo. Sí, no, tremendo. Hubo también una bajada muy importante hace unos dos años, ¿no? No, no, de hecho fue ahí, yo no te lo quería decir, pero bueno, ahora... Ah, la caída, la caída. Esa, nosotros, digamos, nuestra política, digamos, como la verdad, digamos, dentro del general, el Bitcoin todavía es una porción chica, los que pagan, los cuando nos pagan con Bitcoin nos lo quedamos, no nos salimos a vender corriendo. Entonces, en ese momento, cuando ella lo colocó, valía 67 mil dólares el Bitcoin, nos quedamos el Bitcoin y bajó a 20 mil dólares. Ah. Pero bueno, ahora, por suerte, no lo vendimos y ahora está a 70 mil, así que estamos bien. ¿Y dónde los acuñas a los Bitcoins? ¿Cómo es eso? Es lo que te digo, se llama, el proceso se llama minería, que no es una minería como uno se puede imaginar, alguien en una montaña sacando minerales, sino se lo llama así, que es un proceso criptográfico, un proceso, digamos, matemático, que lo hacen computadoras y que conlleva mucha energía, o sea, conlleva mucho costo poder hacerlo, y bueno, y como tiene mucho costo hacerlo, nada, no hay mucha gente haciéndolo, ¿no? Y así mantiene su valor. Mirá qué interesante. Y bueno, y ahora hablame de este espacio, ¿no? Ahí vi un poco el Instagram de ustedes, muy activo, en donde muestran mucho de lo que están haciendo. Sí, básicamente nuestra novedad siempre fue que vendemos departamentos en cuotas a 30 años en pesos, ¿no? Ese es el mercado que ustedes salieron a buscar. Ese es el mercado que básicamente es el, no sé, el 50% de los argentinos, no sé cuánto decir, que básicamente que no tienen acceso a 100.000 dólares. Claro. Y bueno, y pueden pagar una cuota, pero sí tienen acceso a pagar una cuota, vamos a decir, de 500.000, 600.000 pesos. O sea, ustedes tienen un rango de clase media, digamos, una cosa así. Lo nuestro, el rango de clase media, 100%, te diría. 100% clase media. Del chico que trabaja, no sé, en un hotel, en la administración de un hotel, el empleado de un banco, el que labura en sistemas, en una empresa de software. Cualquier persona salariada, digamos, con cierta profesión, muchas veces o no necesariamente, puede llegar generalmente a nuestra financiación y comprarse y tener su departamento propio, básicamente. Claro, pero ¿tienen que tener una entrada con un porcentaje del departamento, del valor? Sí, el anticipo generalmente suele ser, sí, lo llamamos anticipo, suele ser de 15.000 dólares, el más bajo, digamos, o el menor, pero a su vez lo pueden pagar en tres años. Entonces, básicamente necesitaría 5.000, 6.000 dólares para entrar y el resto muchas veces o lo junta o en un año o dos o alguno más se lo presta o se lo da a la abuela, a la tía y de alguna forma termina de conseguirlo. Y si no llega aún, tenemos un plan de ahorro inmobiliario que se llama Metro Terra y con eso, digamos, ahorra y genera el fondo necesario para llegar al anticipo y ahí sí poder entrar en un departamento, ¿no? Claro. ¿Y cuánto hace que están con espacios y dónde están los emprendimientos que están haciendo ustedes? ¿Cuántos terminaron? ¿Cuántos están haciéndose? Sí. ¿Cómo no? Nosotros estamos hace más de 10 años con este modelo de financiación, o sea que ya estamos muy preparados, tenemos miles de clientes que van pagando, que ya propietarios ya habremos hecho 1.500, entre 1.000 y 1.500. ¿Qué pasaba cuando subía el dólar? No, nada, porque la cuota es en pesos. No, por eso, pero ustedes, digamos, el riesgo también era mayor, ¿no? El riesgo era mayor para... No, para nosotros no, porque la cuota es en pesos y se ajusta por una inflación que se llama el CAC. Ah, o sea que ustedes estaban en inflación. También ahí tenían su riesgo para la persona que te... Ahora no, pero en el momento de la inflación sí. Sí, pero mucho menor que si estaba en dólares, porque el dólar, la persona que tenía una cuota en dólares, por ahí le subía a ponerle el dólar, se duplicaba en la época en que el dólar estaba descontrolado, que básicamente en los últimos 10 años, la persona, digamos, de golpe pasaba a pagar una cuota que era el doble en pesos, si se duplicaba el dólar. Es verdad. Después, si querés, seguimos con esta parte, pero contame de los emprendimientos. Después quiero hablar de esto, ¿no? Del peso, ahora de las medidas del gobierno, etc. Perfecto. Los emprendimientos que hacemos, bueno, están básicamente en Gran Buenos Aires, Corredor Oeste, y en Capital Federal, en varios barrios. Tenemos en Villorquiza, en Devoto, en Caballito, en Belgrano, en Núñez, y por ahora ahí estamos en varios barrios. ¿Cuántos se están haciendo a la vez? Dieciocho. ¡Guau! Sí, sí. No, no, impecables. Son bastantes. ¿Se están moviendo? ¿Se están moviendo? ¿Cuántas personas son en la empresa? Somos casi 200 personas. De las desarrolladoras, somos de las más grandes que hay. Claro. ¿Y dónde están? Ah, no, ya vi, tienen una casa muy linda en Belgrano, ustedes. Es de donde te estoy hablando ahora. Ah, sí, muy linda. La reformaron o la mantuvieron, está muy linda. Es una casa muy linda, en la esquina de Menábar y Rey Olaguer, y es una casa de 1930 que estaba bastante deteriorada cuando la agarramos nosotros, y la restauramos y la dejamos hermosa. Mirá vos, ¿y cuántos socios son? ¿Cuántos socios tenés? No, no, somos un grupo, digamos, pero no tengo socios. ¿Y cómo van armando esos edificios o esas inversiones? ¿Van llegando nuevos inversores o son ustedes? Nosotros mismos, con nuestra, digamos, tenemos los fondos para poder avanzar, ya tenemos muchos edificios entregados y muchos fondos, digamos, que se van generando y podemos seguir avanzando. Notemos un modelo, además, que es muy fuerte en lo que llamamos permuta, en la industria, o sea, los lotes, por ejemplo, les damos departamentos a cambio, o sea, para poder acompañar con la cuota. Claro, claro. O sea, suponete, yo soy dueño de un terreno, vos me decís, vos, en vez que te lo compro, te doy dos departamentos, tres departamentos, etc. Exactamente, y así me evitás tener que poner efectivo y así yo puedo bajarle la cuota al comprador y poder llegar a los números que te dije antes, ¿no? Claro. De 15 mil dólares y cuota de 500 mil, 600 mil pesos. Hablemos de pesos, de lo que era la inflación antes, de ahora, bueno, estos días está, el blue está cayendo a su valor mínimo desde hace años. ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, para nosotros es positivo, la verdad, el mes pasado fue un mes récord de ventas, y bueno, lo vemos. Para esto, ¿el blanqueo ha tenido que ver con ese récord de ventas? En nosotros muy poco, porque pensá que nuestro comprador no es un comprador, digamos, que tenía, no sé, 300 mil dólares en negro y lo blanqueó, y no sé qué. Entonces, en nosotros es, la gente, digamos, con la estabilidad macro, llamémoslo, se empieza a sentir más cómoda, se empieza a sentir que, si miran el aumento de las cuotas de los meses pasados, 2%, 2,5%. Claro, empieza a volver la confianza, ¿no? Empieza a volver la confianza, la tranquilidad, que la cuota se va a mantener más o menos parecida, que no va a tener nada que lo, digamos, que lo pueda llegar a dejar fuera de juego, ¿no? Qué interesante. Si bien nosotros tenemos un sistema, digamos, tenemos un sistema de 5 pasos, en el caso que una persona tiene algún inconveniente, tiene 5 formas de poder salir y no perder su dinero, pero bueno, igualmente la gente, digamos, trata de entrar cómoda y no ponerse en un riesgo, ¿no? Por supuesto. Esta Argentina que muchas veces te presenta escenario, yo recuerdo cuando, en uno de los shocks económicos de la Argentina, mucha gente que tenía seguro de vida que tuvo que dejar de pagarlo, por ejemplo, ¿no? Porque te das cuenta, o sea, qué sé yo, no sé, era una, era un, digamos, una inversión en uno, que uno hacía y después empezaba, cuando se pudría todo, empezabas a sacar, es como, viste, cuando sacás el entrenador o salir a comer. Sí, 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 en nuestro caso, por suerte, como viste, la persona está comprando la vivienda, digamos, es de los pagos, los últimos pagos que se dejan de pagar, ¿no? Claro, no, por supuesto. Es muy importante, ¿no? Por supuesto. Suponete que una persona ponga esos 15.000 dólares que más o menos hablaste vos, Juan Manuel, y ¿cuántas cuotas después en pesos para un departamento estándar de, suponés, de dos, tres ambientes? Tenemos hasta 360 cuotas, o sea, 30 años, hasta 30 años. Ah, lo dijiste, lo dijiste, sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, lo que vos, digamos, lo que vos, ahora, vos, nosotros tenemos un simulador financiero, es como un simulador de un banco, ponele, te sentás con un asesor nuestro, y vos de golpe decís, no, yo quiero pagar menos, quiero pagar 200 cuotas. Bueno, 200 cuotas, bueno, 200 cuotas. El sistema permite lo que vos quieras, básicamente. Claro. Y una cosa interesante, las cuotas las podés pagar en tres tipos. Venís y me decís, che, ¿cuánto sale la cuota? Y yo te digo, no sé, un millón de pesos. Me decís, che, yo un millón podría pagar, pero como estoy alquilando, no llego. Me decís, porque tengo el alquiler más la cuota. Bueno, tengo una cosa que se llama cuota alquiler. Y vos me pagás menos cuota durante la obra y después se recupera con lo que viene después. Y te digo, bueno, ahora son 700, Macu. Y me decís, mirá, 700, genial, yo ahí sí podría llegar, pero vos sabés que como yo no sabía que me iba a comprar un departamento, tengo tarjeteado todo el año, me decís, ¿no? Entonces tengo otra cuota que se llama la cuota tarjeta, por los primeros 12 meses. Entonces pagás menos por los primeros 12 meses, después pagás la cuota alquiler y después terminás pagando la cuota normal una vez que te doy la llave y ya no tenés alquiler. Claro. Así que, viste, damos muchas facilidades para que cualquiera pueda llegar. Claro. Y ahora, lo de ustedes, el negocio radica básicamente en la venta, únicamente en la venta. No es que hacen departamentos también para alquilar, ¿o sí? No, 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 efectivamente. Nosotros solo en la venta nos encargamos de todo, de la construcción, el proyecto, toda la etapa de la obra, desde la compra del terreno hasta el proyecto, hasta la construcción. Y después la entrega y la garantía después posentrega, ¿no? Claro. Todo el proceso. Pero no le vendemos a terceros. Ok. ¿Y tienen fuera de Buenos Aires, que no sea el AMBA, o sea la cercanía de Buenos Aires? Estamos ahora con un proyecto, lo que en el Corredor Oeste tenemos, en 3 de Febrero, en Ramo Mejía, en Ituzangó, y después estamos ahora evaluando varios proyectos en Zona Norte, en Zona Sur. Y, bueno, hasta incluso en Campana, ¿no? ¿Y cómo surgió la idea de, no sé, supongo que serán amigos tus socios y vos, cómo surgió la idea de armar un proyecto así? Surgió porque, digamos, teníamos, digamos, cuando empezamos con el, con, con, mi viejo era, era constructor, ¿no? Ah. Y él construcía con el método tradicional, digamos, y yo me encontraba con que, digamos, con la voluntad de que la gente pueda tener la vivienda, me encontraba con que el sistema tradicional, que se le pide todo al principio, o sea, dame la plata entera al principio, era un tema que dejaba mucha gente afuera, y eso lo veía como bastante evidente, ¿no? Entonces ahí fue que surgió la idea, che, ¿por qué no dividimos esto en meses, en cuotas que la gente pueda pagar? Y empezamos, en su época, en 2002 era con 48 cuotas, que me acuerdo, hasta en ese momento era medio disruptivo, 48 cuotas. Claro. Después lo subí a 72, después lo subí a 120, después lo subí a 240 y terminamos en 360, ¿no? Claro, mirá. Y ahí, te cambio de tema porque dijiste que habías estado en gastronomía también, ¿qué tuviste? ¿Qué negocio tuviste de gastronomía? De todo tipo, de pizzería, tuve una, creo que fue uno de los primeros autoservicios de frutas y verduras. Bueno, justo hoy, mirá, mirá qué casualidad, pero justo hoy vamos a hablar con un señor que se llama Luciano Kunis, que no conozco como a vos, que tiene una frutería verdulería por Instagram que se llama Don Pacho, y tiene como 70.000 seguidores. ¿Cómo cambió todo ese mercado? Una locura. Sí, yo ahora, por ejemplo, compré verdura orgánica y la compré, no sé ni dónde están, todo por internet. Claro. Y no tengo idea de dónde están. ¿Cómo cambió eso? En el rubro de ustedes, no. O sea, el que compra va, mira, toca, ¿no? No sé, supongo. Sí, no existe vender un departamento por teléfono, te diría, ni siquiera, menos por internet. Claro. La gente, obviamente, tiene... Es como el auto, hay que verlo y tocarlo. Sí, verlo, tocarlo, es el ahorro de su vida, ¿no? Si bien nosotros, digamos, obviamente la gente ya a esta altura generamos mucha confianza, somos la constructora con más comentarios en Google del país, tenemos más de 1.400 comentarios. Mirá. 4.6 de promedio, tenemos de 5, 4.6 de 5, en un rubro que es complejo, además, el tema de los comentarios, porque te pueden comentar mal, porque, no sé, lo atendiste y el café estaba frío. Y te dicen mal, y no tiene nada que ver con el departamento, ¿no? Claro. Aún así, tenemos, bueno, buenas calificaciones, mucha cantidad de gente, y aún así, algunas personas por ahí desconfían, y qué pasa si no sé qué. Porque, nada, es un rubro que requiere, obviamente, internet usamos, como vos nos conociste, por redes y todo eso, pero la compra en sí se termina haciendo, obviamente, en persona, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, te agradezco, Juan Manuel, y bueno, y que sigan los éxitos, que el éxito se hace en base al esfuerzo, ¿no? Supongo que ustedes estarán trabajando mucho. Un montón, un montón de trabajo, la verdad, un montón de trabajo, y mucha gente que, por suerte, tenemos un equipo de primerísima, y todos laburando a full, así que la verdad que contento. Felicitaciones, gracias por la charla, y nos vemos pronto. Bueno, gracias a vos, ¿eh? Adiós. Chao. Juan Manuel Tapiola, es el CEO de Espacios. ¿Escucharon la cantidad de edificios que están haciendo? Es impresionante. Bueno, deben trabajar bien, y lo importante de esta conversación es que es en pesos, ¿no? Que todo el mundo, nosotros pensamos, cuando ahorramos, pensamos en dólares. Mirá vos acá, están, bueno, se ha fortalecido con mi ley el peso. Cuando mi ley dijo que iba a dolarizar y el peso se ha fortalecido. Así que, bueno, uno va eligiendo con dónde ahorrar, con qué ahorrar, si se puede, y la mayoría de las personas ahorran en dólares, pero esto se compra en pesos.